¿Qué pasa señora? Queremos nuestros hijos que nos digan dónde están por lo menos. Mi hijo hoy hace 15 meses. Más embarazada. ¿Dónde están los bebés? ¿Dónde están? ¿Dónde los niveles? ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más. Después nos retiramos. Bueno, te acababan diciendo que se habrían ido por su propia voluntad, que estarían en algún lugar de Europa. cosa que te indignaba muchísimo porque uno sabe cómo eran sus hijos y que no eran capaces de eso. Ellos eran capaces de cualquier cosa. De cualquier cosa. De las cosas más terribles son las que imaginaron. Solamente al emplear este delito de la desaparición forzada, que creo que es uno de los más terribles por las consecuencias que tiene en todo el grupo familiar, en todo el grupo de amigos, en todos los compañeros de estudio. Ellos no han de haber previsto esto. Porque la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad, es un delito permanente y la verdad que es un dolor permanente. Es un delito que no lo podés olvidar. Las circunstancias, los hechos, la manera que fue realizado, no te lo permite olvidar. Vos tenés permanentemente a tu hija acá en el pensamiento, en la foto, en una flor que te la recuerda. Sobre todo lo que se hablaba era de cómo se definía. Creo que el tema central, y que empieza, a mi criterio, a resolverse a partir de la Convención Americana, el tema era ese, ¿no? Era cómo podemos definir algo en el que muchos juristas decían que, digamos, era un concurso de delitos que ya estaba sancionado en el Código Penal. Y bueno, y estaba la otra corriente de pensamiento que decían, no señores, esto es un crimen de lesa humanidad, es un delito muy grave, tenemos que sancionar una convención. Y en general los internacionalistas se sostenían que era muy dificultoso, muy difícil, y que iba a costar eso, ¿no? A mí me había tocado viajar internacionalmente, viajar a Naciones Unidas, viajar a Costa Rica, a la Corte Interamericana, y entonces yo ya traía muy, muy claro que era necesario sistematizar todo lo que había sido la desaparición forzada, que era un crimen totalmente diferente, que era un cúmulo de crímenes que se cometían para terminar en la desaparición forzada, en el ocultamiento, en la impunidad, en el secreto. Lo que es importante mencionar es que hasta ese momento el concepto de desaparición forzada no era un concepto desarrollado jurídicamente, ni que estuviera escrito en ninguna norma, ni internacional ni local, sino que era un concepto en pleno desarrollo, a instancias de, sobre todo de los familiares desaparecidos, que empezaban a darle nombre a lo que estaba ocurriendo con sus familiares, con sus seres queridos. Y lo impresionante es que este movimiento familiar ha logrado avanzar tanto, digamos, porque ha logrado una denuncia muy fuerte y con una capacidad de mantenerse a largo tiempo, digamos. Es decir, su fuerza está en esa persistencia sobre los años. Cuando me preguntas sobre cuál fue el rol de las ONG, yo diría que fue fundamental, fue decisorio. No había una voluntad manifiesta del mundo del derecho internacional que visualizara la posibilidad de poder hacer una convención. El rol de los familiares fue el rol de, básicamente, de construcción de todo este proceso, de esta evolución, dependió en buena medida, si no exclusivamente, en el empuje de los familiares. Sobre todo, aquellos organizados en FEDEFAM, la Federación Latinoamericana de Familiares Desaparecidos, después también con la unión de AFAD, la Asociación de Familiares Asiática, pero sobre todo con un trabajo muy fuerte de FEDEFAM y de las instituciones que formaban parte de FEDEFAM, yendo permanentemente a cada una de las sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, donde trabajaron muy fuertemente por la solidaridad internacional. Y por eso, cuando hoy uno ve las convenciones, la declaración, uno ve instrumentos con un contenido en términos de protección, en términos de derechos para las víctimas, muy fuerte. O sea, se nota que la construcción era una construcción que tenía la base de los reclamos y las ideas de los familiares. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. En el año 81, yo viajé con Elida Galetti, otra de las madres que fue uno de los puntales, viajé a Costa Rica, porque había un congreso, seminario, convocado por un sacerdote de Venezuela, el padre Juan Vives, que es español. Y cuando él se enteró de lo que estaba pasando en Argentina con los detenidos desaparecidos y en el resto de América, pensó que tenía que hacer algo. Y convocó a organismos de casi todos los países de Latinoamérica. Y ahí fuimos las madres. Era una puerta más que se nos abría. Y la verdad que volvimos muy entusiasmadas con Elida. Iba a ser nuestra voz, Fedefán. En ese momento estaba acá la dictadura. Nosotros no podíamos expresarnos. Y entonces ya venía muy avanzada la propuesta de llevar a cabo un congreso, una reunión que después se convirtió en congreso, con todos los familiares para que uniéramos la lucha, nuestro dolor, nuestras esperanzas, nuestro trabajo, y pudiéramos frenar la práctica de la desaparición falsada. Ese congreso precisamente tenía eso, convertirnos en una federación de todas las asociaciones que ya se conocían desde antes, pero que ahí se agruparon en San José, Costa Rica. Y ahí prácticamente se sentaron las bases para empezar a trabajar. Fue un encuentro que agrupó a todas las asociaciones que ya existían, ¿sí? Y bueno, que fue muy efectivo. En ese primer congreso se ratifica el objetivo de luchar por un marco jurídico contra la desaparición forzada y promover sobre todo la conciencia continental de que las desapariciones forzadas tenían que constituirse en un crimen de esa humanidad. Y entonces, una de las primeras cosas que teníamos muy claras en FEDEFAM era la necesidad de que la federación fuera reconocida por Naciones Unidas como un agonimo de consulta, donde los familiares podían ir a representarse a sí mismos. Y así fue que en el año 84, al final, la Comisión de Organismos No Gobernamentales de Nueva York lo aceptó en FEDEFAM y desde ese hecho hasta ahora FEDEFAM participa. Cuando se organizó en París, promovido por el Colegio de Abogados de Francia y que deliberó en el Senado francés un coloquio sobre desaparición forzada de personas. Esto se hizo exactamente fines de enero de 1981. Y el Colegio fue dado bajo el nombre de la Política de Desaparición Forzada de Personas. Y se inició en el Senado de Francia el primer día, pero era tanta la cantidad de gente que venía de todas partes de Europa y de América, sobre todo los exiliados, para participar. Estaban las madres de Plaza de Mayo, estaban los comités de México, de Italia, de España, de todas partes. que se hizo la primera jornada en el Senado. La segunda jornada hubo que hacerla en la Asamblea Nacional Francesa. Y es en esa reunión donde los familiares desaparecidos empiezan a plantear que hace falta un instrumento normativo, obligatorio para los Estados sobre la desaparición forzada, que de alguna manera prohíba la desaparición forzada como práctica estatal. digan, ninguna persona puede ser desaparecida, no puede ser sometida a desaparición forzada. Como un derecho de toda persona que diga eso. Y entonces ahí es donde se planta, si se quiere, se siembra la primera semilla de lo que después terminó siendo la Convención. Lo primero que hay que plantear, que hay que decir, es que el origen de todo esto es el de la denuncia y los pedidos, los reclamos a la comunidad internacional que venían haciendo los familiares desaparecidos y los exiliados. y entonces esas denuncias que empiezan a llegar a Europa sensibilizan a todos los expertos, sobre todo de la subcomisión, de la entonces subcomisión de derechos humanos, de la Comisión de derechos humanos de las Naciones Unidas. El 15 de abril 1977, mi hijo partió de la casa para su trabajo y desde ese momento no hemos escuchado nada. Y entonces ellos dos empezaron a impulsar una resolución de las Naciones Unidas para que las Naciones Unidas se hiciera eco del problema e instara a detener las desapariciones en el mundo en ese momento con particular interés de lo que estaba ocurriendo en el cono sur de América Latina. Frente a ese intento se puso en alerta la diplomacia argentina en Ginebra en ese momento representada por el embajador Martínez que comenzó una ofensiva muy fuerte en contra de los dos expertos de la subcomisión. El caso alcanzó el nivel de escándalo cuando el propio embajador Martínez plantea en una reunión de trabajo que en realidad lo que estaban haciendo los dos expertos era apoyar el terrorismo. Entonces ese escándalo afortunadamente derivó en que la resolución saliera entonces terminó siendo la primera resolución sobre el tema de las desapariciones en Naciones Unidas. Fue solo en 1980 y eso creo que que no me encontró no me no me no me no me no me detrás de la escena, pero tratando de influenciar a los delegados y darles información y todo eso. Pero al final del día, yo estaba en una posición clave con respecto a las personas argentinas que vinieron a nosotros. Pero la decisión de la fuerza de los gobiernos, porque la Comisión de Humanos Reyes es una Comisión de los gobiernos. Y eso es una cosa política. Y así fue solo, y me quedé con mis dedos, que la idea surgió en 1980. No deberíamos targetar a Argentina por nombre, pero concentrar en el tema, en las desaparecidas. En 1980 lo que ocurre es que se crea, como derivación de esa primera resolución, la Comisión crea el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas Involuntarias, el 28 de febrero de 1980, designando a cinco expertos independientes representantes de las cinco regiones del mundo, que integran las Naciones Unidas, justamente para formar parte de este grupo de trabajo. Este fue el primer mandato especial temático de Naciones Unidas. Entonces, además de lo importante de poder tener un espacio para canalizar las denuncias internacionales y las búsquedas de los desaparecidos a nivel universal, a nivel mundial, lo que también ocurre, hablando del concepto de desaparición forzada, es que al ponerse en el nombre de la propia Comisión, Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas, de alguna manera es también un hito muy importante en la creación del concepto de la desaparición forzada. Se creó porque las víctimas lo fueron a buscar y fueron a Naciones Unidas y dijeron tenemos este problema, hagan algo, insistieron, insistieron, insistieron y lo lograron. Tuvieron gobiernos que fueron solidarios, organizaciones que fueron solidarias. Antes no había nada y lo que había era relatores de Naciones Unidas sobre las situaciones en algunos países. El grupo de trabajadores, creo que... Teníamos muy francos reportes en el grupo de trabajadores, sobre lo que se reunió. Y, por supuesto, era un grupo de trabajadores con Argentina en mente, pero también había desaparecidos en otros países. Así que el reporte también se reunió con Guatemala, con Sri Lanka, y con información sobre las personas desaparecidas. Bueno, ahí también tuvimos, en el reporte del grupo de trabajadores, serios confrontaciones con... Ellos hicieron todo. Y, por supuesto, todo el grupo de trabajadores, no tanto en el grupo de trabajadores, sino en yo. Porque yo era para dar apoyo al grupo de trabajadores, administrativo apoyo. Yo tenía un grupo de trabajadores. Yo había un grupo de trabajadores, un grupo de trabajadores en un contrato, porque yo no tenía la necesidad. Yo estaba acusado de contratar a terroristas para lidiar con Argentina. A quien nos desplegamos o desplegamos, dentro o fuera de la organización. El grupo de trabajadores, desde su primer informe, pero muchísimo más claro en los últimos años, dice, cuando hay una desaparición forzada, no hay una sola víctima. La víctima es la persona que desaparece y todo aquel que sufre un sufrimiento o un daño a causa de esa desaparición forzada. Y esto lo empieza a articular, hablando de los familiares en su principio, pero después lo dice muy claramente, hasta que en el 2006 lo refleja la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas. Pero esto es, de nuevo, entender el fenómeno de América Latina como reconceptualizar y continuar ampliando los elementos en torno a la desaparición forzada. Y en todo, Argentina juega un rol importantísimo. Yo digo que uno no puede comprender a las desapariciones forzadas, para bien o para mal, sin América Latina y sin Argentina. Entonces, el Grupo de Trabajo empieza también a crear y a trabajar muy fuertemente sobre el concepto a través de su propia actividad cotidiana. O sea, empieza a haber una instancia dentro de Naciones Unidas todo el tiempo trabajando únicamente con la problemática de la desaparición forzada en todo el mundo. Y entonces el Grupo de Trabajo empieza a sacar comentarios generales, tratando de ir interpretando el derecho relacionado con la temática de desapariciones forzadas, sobre todo a partir del año 1992, que es la aprobación, también por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, de la Declaración Internacional sobre la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, que justamente crea este primer cuerpo normativo, este primer instrumento internacional, dando protección a las víctimas de desapariciones forzadas, creando obligaciones por parte de los Estados y también generando derechos de las víctimas. Finalmente se consigue un llamado para hacer la redacción de un anteproyecto. La convocatoria fue para redactar un instrumento jurídicamente vinculante para investigar y sancionar la desaparición forzada. Lo primero que tuvimos que resolver fue qué era lo que íbamos a redactar, porque muchos estados, inclusive algunos que luego tuvieron y tienen un compromiso importante con la convención, comenzaron diciendo de ninguna manera una convención. Ya tenemos muchas convenciones que le ponen muchas exigencias a los estados. Los estados tienen que rendir examen con distintos, por distintas convenciones, agregar una más. Además es un fenómeno latinoamericano y entonces no quería que haya acuerdo para que se haga una convención. Se decía, bueno, no, vamos a ver, un protocolo adicional a la convención del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Ese fue el primer punto de debate. El segundo fue, bueno, ¿qué es la desaparición forzada? No, ya está, me dijeron muchos, incluyendo de ONGs no nacionales, claro, ¿no? Y no latinoamericanas, pero de las organizaciones internacionales dijeron el Estatuto de Roma, ya está. Ahí fue una discusión durísima, durísima, durísima. Y el rol de Fedefam ahí fue fundamental. En relación con la tipificación de la figura de desaparición forzada a nivel local, esto es muy importante, que también fue bajo el impulso de los familiares desaparecidos, que en cada uno de los países donde se han enfrentado y se enfrentan la problemática de las desapariciones forzadas, siempre han visto como las figuras que normalmente se utilizan del Código Penal no representan el verdadero sufrimiento de las víctimas de la desaparición forzada, que no implica solamente el sufrimiento de la persona que está desaparecida, sino también el sufrimiento de todas las personas que lo rodean. Entonces, sobre todo la condición de víctima de desaparición forzada, se extiende y queda como muy claramente en la Convención 2006, en la descripción del artículo 24, que dice que víctima de desaparición forzada es toda persona que sufra un perjuicio directo por esa desaparición. Pero la misma Convención establece una obligación de los Estados que ratifican la Convención a tipificar la desaparición forzada. Y entonces ha sido trabajo del Grupo de Trabajo, valga la redundancia, y del Comité instar a cada uno de los Estados que van supervisando a tipificar en su legislación penal la desaparición forzada de personas. Esta es una exigencia del Comité hacia los Estados para que disminuyan o bajen considerablemente las desapariciones forzadas, pero no nada más eso, sino que digan, que informen del paradero de dónde están nuestros detenidos desaparecidos. Esta Convención habla precisamente de que tenemos el derecho a conocer la verdad y a la reparación integral, ya te lo decía, en todos los aspectos. Pero para mí es muy, muy importante la reparación moral y política, porque campañas grandes hicieron de que eran delincuentes y que rateros y que eran esto y que era el otro, y para nosotros es fundamental que nos digan dónde está, que pidan perdón y que lleven a judicial los responsables. La entrada en vigor necesitaba 20 ratificaciones, y para eso hubo que hacer una campaña, porque cuando se convocó a la firma en París en febrero del 2007, firmaron 96 estados la Convención. Sin embargo, tardamos hasta el 2010 para que la ratifiquen 20, y recién ahí pudo entrar en funcionamiento, y de ahí empezó a conformarse el comité que entró en funciones en el 2011. Fue difícil, y además ahora tenemos 65 estados, tampoco tenemos una barbaridad. Si pensamos que tenemos 98 estados más o menos, estamos muy lejos todavía de lograr una ratificación importante. Todo el trabajo que ha venido haciendo nuestra Federación es el legado que nosotros le vamos a heredar a nuestras futuras generaciones, y a las actuales, y a las que pasaron, y sobre todo por nuestros detenidos desaparecidos, y hoy los mantenemos presentes siempre. ¡30.000 detenidos desaparecidos presentes! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! Aplausos Música Música